300 millones ha preparado no solamente cosas y músicas de Hispanoamérica, sino también de España. Y así es la primera muestra que 300 millones ofrece en este especial fin de año. Con ustedes, señoras y señores, una mujer que dice las canciones con mucho amor. Natimistán. No le canto al campesino, quedan pocos campesinos, no le canto a su parcela, ni al río, ni a su morguena. No le canto simplemente porque dejó la montaña, porque cambió su vereda por una calle asfaltada y su cielo de abril por un techo de lata y su burro y su buen por un bus de nostalgias. Campesino, campesino de ciudad, que sigues siendo campesino, campesino de verdad. Aunque quieras otra vida encontrar, campesino naciste y un extraño serás. Vuelve al campo que la tierra así te da, campesino naciste, campesino serás. Campesino naciste, campesino serás. No le canto al campesino, quedan pocos campesinos. No le canto a su parcela, ni al río, ni a su morena. No le canto simplemente porque dejó la montaña, porque cambió su vereda por una calle asfaltada y su cielo de abril por un techo de lata y su burro y su buey por un bus de nostalgias. Campesino, campesino, campesino de ciudad, que sigues siendo campesino, campesino de verdad. Campesino, campesino, campesino de verdad. Corazón, campesino de verdad. Si te da, campesino naciste, campesino serás, vuelve al campo de la tierra.